¡Toya! ¡Eya! Estamos sin dormir, seguimos sin dormir, estamos sin dormir, mi amor Extraño los veranos al San Gesell, cuando me reventaba toda la mente Siempre quería más, 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 siempre quería más Quisiera tocar rock toda mi vida, yo no molesto a nadie con niadina Siempre quería más, 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 siempre quería más Estamos sin dormir, seguimos sin dormir, estamos sin dormir, mi amor ¡Campanita! Estamos sin dormir, seguimos sin dormir, estamos sin dormir, mi amor Estamos sin dormir, seguimos sin dormir, mi amor No, 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 no